Tenemos grandes invitados y yo quiero darles un gran aplauso porque hay puro campeón aquí, puro campeón. De repente viene un estado y dice, no, los atletas tienen que tener un apoyo, tienen que salir adelante, tenemos que darles todas las condiciones, por supuesto no nada más económicas, sino de equipo para que puedan trabajar, para que puedan salir avante y para que puedan conseguir medallas. Que además en Guanajuato entiendo que están haciendo una buena alianza con empresarios, ¿no? Hay empresarios que han querido apoyar el deporte, adopta un deportista. Afortunadamente en Guanajuato con la construcción de un modelo que se llama Tribol, este atagónico de tributación y voluntad, tributación voluntaria, que es un trípode entre nosotros como entidad pública para estatal o descentralizada, con un empresario que esté dispuesto a entregar un recurso o dirigir un recurso de su participación fiscal al apoyo de un atleta o de una infraestructura deportiva y una asociación civil que puede ser partner del propio empresario que le entrega el dinero y que es quien aplicará el recurso directamente. Nosotros supervisamos y garantizamos la correcta aplicación del recurso. Entonces, este trípode permite generar una condición de alta confiabilidad donde el empresario que otorga el dinero sabe que está bajo instrumentos de transparencia y rendición de cuentas y que va a llegar y también que va a ser administrado por la parte privada y no a la burocracia que la administración pública recorre. En el caso de Andrea Durantes, ella cuando se acercó con nosotros le dijimos lastimosamente no te podemos apoyar con recurso público, porque en el criterio de elegibilidad que estamos obligados nosotros, yo no puedo de manera discrecional decir a quién le tengo que dar el recurso público. Tiene que haber una organización deportiva como en el caso de Andrea Durantes, la Federación de Alterofilia o la Asociación Estatal, que dice ella es quien debe representar a los guanajuatenses o a México. ¿Quién dice que Jesús Hernández es el atleta que debe representar a nuestro país? Pues hay una estructura. No es discrecional. No es discrecional. Entonces, en ese criterio de elegibilidad le decía ella ¿cómo voy a justificar el dineral que cuesta eso? Porque cuesta muchos millones de pesos. Que Andrea Durantes es quien nos debe representar para subir las siete puntas más altas del mundo. Entonces, no se te puede entregar recurso público. A lo mejor un apoyo de activación física de siete, diez mil, quince mil pesos, pero no los millones que se ocupan ahí. Entonces, le dijimos, usemos el modelo Tribol a través de empresas como Flex y Cervecero. ¿Y ustedes buscan a las empresas? Junto con el atleta, porque nadie va a cautivar mejor al atleta que la energía y el entusiasmo del atletista. Y nosotros, después que ya se encuentra ella y entusiasmó con la no timidez que ustedes dicen, sino con su singular proyección, a empresas guanajuatenses, industrias guanajuatenses muy importantes, nosotros con el equipo de profesionales les explicamos cómo fiscalmente y cómo se puede implementar el modelo. Lo aplicaron y hoy llevamos más de seis millones de pesos en el caso de casos como el de Andrea, pero llevamos más de 40 millones de pesos a través de este modelo. No, pero con este programa yo siento que le da más confianza a los empresarios, de que saben que cada centavo que dan, el deportista lo va a recibir. Claro. El FADAR al que él habla es el Fondo de Atletas de Alto Rendimiento del Estado de Guanajuato. La instrucción de nuestro gobernador Diego Sinué es, cuando un deportista no reciba la cantidad de recurso que está obligada la federación o la CONADE o la dependencia federal obligada, por ser un representante nacional, el Estado de Guanajuato debe de darle lo que requiera para que lo pueda hacer. Y nosotros con eso garantizamos la participación en la mayoría de los casos. Y hoy Guanajuato, en los Parapanamericanos Junior, que fueron hace 15 días en Bogotá, aportamos el 40% de las medallas de oro de la delegación mexicana. Fíjate, wow. Felicidades. Y es gracias a que se inspiran, dicen, si podemos, entonces los centros acuáticos se nos llenan de chicos y chicas así. Pero aquí también va de la mano el que existe un apoyo. O sea, todo va en conjunto. Si no existiera alguna de estas situaciones... No se podría dar, no se podría dar. Y eso es la pena, eso es lo lamentable, ¿no? Una medalla... Te destapo, Mani, te destapo, porque necesitamos gente así, la verdad. Que no se olviden de los deportistas, que estén al pendiente. Pero ahorita contemos las medallas, que nos da mucho orgullo. Ahorita estamos, fíjate, en Centroamericanos. Traíamos hasta el día de ayer una rentabilidad de sueño de 40 atletas de la delegación mexicana de guanajuatenses que están allá. Iban participando 22 y los 22 habían subido al podio, el 100%. ¡No! ¡Guau! Imagínate que llegáramos a un 80, 90%. No, guau. Pero pues una de esas eres tú. Muchas gracias. Gracias a ti. No, a todos, a todos. Y ahí si te decides, pues avísenos, invítanos a Celaya. ¿Qué eventos va a haber deportivos próximamente? Vamos a tener mundial de... Vamos a tener un nacional de levantamiento de pesas. Ahorita estamos viviendo en Guanajuato, el AmeriCop, el mejor nivel de básquetbol femenil en FIBA, en la Ciudad de León. Vamos a tener la convocatoria más grande de básquetbol con más de 3.000 participantes de MaxiBasket, puros adultos, ya como yo. Por algo hay que hacer también para... Claro, ya que estoy ahí. Entonces, ahí los vamos a recibir en la bella ciudad de Celaya, en la cajetosa ciudad de Celaya. La cajetosa, hijo, la cajeta de Celaya. Felicidades, muchas felicidades. Y bueno, estamos candidateando a Guanajuato para ser los primeros para Centroamericanos y del Caribe que se van a hacer. Que sea. Es muy probable que los vayan a hacer en Guanajuato en el 2026. Pues ojalá. Ojalá, y que sea algo en Celaya. Pues Guanajuato puede con eso. Y más, y más. Oye, ¿por qué no te lanzas para alcalde? ¿De dónde? De Celaya. Pues de ayer, ¿no? Ahorita estoy contando medallas, no voto. Pero puede ser el próximo paso, ¿no? Es que estaba hablando con... A cualquiera honra la oportunidad de gobernar su ciudad, ¿no? Yo quiero mucho esa ciudad. Y si un día hay oportunidad, lo haría con mucho... Pues en el 2024 hay elecciones. ¡Ah! Y vamos a poner esa gente.